¿Alguna vez te has preguntado qué hace que Open edX se distinga del resto en el mundo de las plataformas de aprendizaje en línea? Su característica distintiva es la versatilidad. Una puerta de entrada a infinitas posibilidades de personalización que no requieren habilidades extensivas de codificación, una inversión financiera significativa o prácticas insostenibles. Hoy te mostraremos tres herramientas poderosas que revolucionarán la forma en que personalizas tu plataforma y cursos, haciendo que la personalización sea sin esfuerzo, rentable y sostenible. Prepárate para transformar tu experiencia de e-learning con la plataforma Open edX. La mezcla armoniosa de diseño práctico y código HTML es nuestra piedra angular al personalizar nuestra plataforma, haciendo que el proceso sea suave y eficiente. Genially es una herramienta innovadora y revolucionaria que te permite no solo crear espacios visualmente cautivadores, sino también experiencias interactivas con facilidad. Esta herramienta destaca por su facilidad de uso, permitiéndote dar vida a la creatividad sin necesidad de conocimientos especializados. Una vez que hayas perfeccionado tu diseño en Genially, puedes integrarlo sin problemas en tu sitio web en solo unos pocos pasos copiando el código HTML. Luego, ingresa a Edunex Control Center a la sección My Save y selecciona LMS Configuration. Puedes elegir la sección que deseas como página de inicio y necesitas acceder a las configuraciones avanzadas. Aquí es donde pegarás el código HTML generado por Genially. Después de incrustar el código y guardar, simplemente refresca tu sitio para maravillarte con el nuevo diseño. Recuerda, si usas botones interactivos en Genially, asegúrate de habilitar sus interacciones y enlazarlos correctamente. Esto asegura que funcionen sin problemas en tu sitio Open edX. ¡Y listo! Has transformado sin esfuerzo tu sitio con un aspecto profesional, personalizado y de marca. Otra herramienta intuitiva de diseño gráfico en línea es Canva. Esta aplicación permite la creación de diseños con plantillas de diferentes categorías como mapas mentales, presentaciones o infografías. Con Canva, el diseño tendrá muchas facilidades, aunque no tiene efectos de botón interactivo. Para incorporarlo al sitio, la opción Insertar con HTML debe ser activada en el diseño. Después, el proceso es el mismo. Una vez identifiques en qué sección de tu instancia requieres el diseño, debes ingresar a edUnex Control Center y pegar el HTML en el lugar correspondiente. Inmediatamente verás el diseño cuando refresques tu sitio. Por último, exploremos WordPress, un sistema de gestión de contenidos increíblemente poderoso que se integra a la perfección con la plataforma Open edX. Con WordPress, el proceso implica construir tu sitio directamente en su plataforma mientras ejecutas tu instancia Open edX en paralelo. Esta integración te empodera para moldear tu sitio con la estructura deseada, personalizar tus tamaños de diseño y, lo más importante, mejorarlo con varios plugins. Un excelente ejemplo es WooCommerce para la plataforma Open edX, que simplifica las interacciones y transacciones en tu sitio. Entonces, tu instancia puede pasar de verse así a verse así. Este cambio resulta en un sitio completamente personalizado, presentando secciones de cursos más sofisticadas y una pasarela de pago integrada sin problemas, elevando notablemente la experiencia del usuario. Embarca en un viaje de descubrimiento con la plataforma Open edX, donde herramientas como Genially, Canva y WordPress desbloquean un mundo de posibilidades. Transforma tu experiencia de e-learning con diseños interactivos y funcionalidad sofisticada, todo al alcance de tu mano. Mantente sintonizado con edX para obtener más ideas innovadoras y soluciones revolucionarias. Tu aventura en la innovación de e-learning comienza aquí.